Una chica arriesga su vida por 30 millones, pasó 20 años en un congelador, cuando despertó su rostro no había cambiado, camina por la ciudad con su cuerpo en un estado frágil, ahora ni siquiera sabe que ha estado congelada durante 20 años, justo cuando se sube al autobús, saca un dinero viejo, el conductor la mira, y ella le mira expectante, ¿por qué no me da mi dinero? El conductor estaba muy confundido, la tarifa se había triplicado hace unos años, la cara de la chica era de incredulidad, ayer eran 500 won, hoy de repente son 1300 won, arrastró su cuerpo cansado hasta la puerta, pero no importaba como llamara a la puerta, no hubo respuesta desde el interior de la casa, abrió la puerta con fuerza y encontró la cerradura rota, la chica empujó la puerta con gran alegría, solo para encontrarla vacía, pensó que sus padres habían sido desalojados porque no tenían dinero para pagar el alquiler, Inmediatamente sacó su teléfono móvil para ponerse en contacto con su madre, pero el teléfono se quedó sin batería, no tuvo más remedio que ir a un taller de reparación de teléfonos móviles, pero el personal le dijo que era un teléfono de hace 20 años, que no se podía reparar, le dijeron que comprara uno nuevo, pero la chica dijo que había comprado el teléfono hace menos de un mes, el propietario pensó que la chica estaba buscando pelea a propósito, la llevaron directamente a la comisaría, la policía le pidió su identificación para ayudar en la investigación, Sacó de su bolso libros de fotos y teléfonos móviles viejos, la policía pensó que era una coleccionista de chataba, pero cuando vieron su documento de identidad, se sorprendieron, la mujer tiene en realidad 46 años, la policía encontró rápidamente el número de teléfono móvil de sus padres, pero cuando llamaron, nadie respondió, la niña abandonó la comisaría tras dejar un mensaje a su madre, sin hogar al que regresar, se vio obligada a ir a su alma materna, Pero cuando vio la pancarta en la pared que decía 2019, pensó que lo había leído más, así que se levantó de nuevo para mirar más de cerca, pero no importaba como lo mirara, seguía siendo 2019, solo había dormido, como podían haber pasado 20 años, pero entonces vio el nuevo campus frente a ella, y todos los extraños aparatos electrónicos, se quedó completamente atónita, se sentó en su silla, y cuando su madre volvió a casa, vio el mensaje del teléfono móvil, nunca pensó que volvería a escuchar la voz de su hija, Se tapó la boca para reprimir su tristeza, escuchó atentamente lo que su hija tenía que decir, no se atrevió a perder ni una sola palabra, en los últimos 20 años, la familia nunca dejó de buscar a la niña, pero sin excepción, todos habían vuelto en vano, después de escuchar las palabras de su hija, la madre ya no pudo reprimir sus emociones, rompió a llorar, la familia corrió a la comisaría, pero la noticia es que su hija ha dejado, están tristes, hoy, después de 20 años, ¿se reunirá la familia? Gracias por ver el video.